Hola, estamos aquí en París después de dos años y medio más o menos yendo al McDonald's a comer para ahorrar dinero ¡En París! ¡Ey, yo quiero salir! ¡Sí, por eso! ¡Vamos en París! No digo lo que vamos a llegar ¡Qué fija que eres! ¡Tú también! ¡Ay, no hay batería! ¿Nada? ¡No! ¡La torrice! ¡Mola, corta, que si no no hay batería! ¡Esa! ¡La torre! ¡Ay, enorme! ¡Vamos a subirnos! A ver qué tal La he visto desde arriba ¡Malle! ¿Dónde estamos? ¡La torrice! Estamos debajo de la torrice Entre los minutos estaremos arriba del todo Si no es muy alto el presupuesto Esa es la plaza de la torrice Digo yo O algo de eso será No sé Y esa es la torre Ese es el centro Y ahí, arriba A ver Bueno, no sé Ahora Nos estamos subiendo por la torrice ¡Vamos a subirme en escalera! Andando. Estoy cansada. Espérame. Vamos a grabar. Por esta vista. ¿Es hielo? ¿Es hielo? Sí. ¿Es hielo? Sí. No aterrizó el de hielo. No aterrizó el de hielo. No, señores, el segundo piso de la Torre Eiffel. Esa es la escena. Como se puede ver, se puede comprobar. ¿Qué es eso? ¿Te lo puso en la torre? Sí. Estamos encima de la torrecita esta. Encima, ¿eh, señores? En el piso. ¡Gracias!